Mi nombre es Carlos Farías, soy de la ciudad de Rosario, pero vivo en la Patagonia ya hace casi 14 años. Bueno, mi tarea es predicar el Evangelio, soy pastor de una iglesia muy preciosa allá en el sur, Caleta Olivia, Santa Cruz, pero también soy cantante de tango, lo hice desde muy chiquito y persevero en eso. Así que tenemos hoy la verdad, la alegría de poder compartir con la Iglesia y Vida en Jesús, con quienes somos amigos y bueno, participar de este aniversario de 18 años no es poca cosa. Ya has estado en San Carlos en esta iglesia, ¿no? Estuve, sí, en varias oportunidades, así que es como estar en casa. ¿Cómo se combina un poco su historia de vida personal con esta labor tan importante que tiene en cuanto a la comunidad donde usted vive y también cuando visita nuestra localidad? Bueno, a ver, yo creo que el pastorado es una pasión, ¿no? Hay un llamado de parte de Dios a hacer eso, nuestras vidas fueron transformadas por el poder de Dios, tenemos una relación con Dios, fue quien transformó nuestra familia, nuestra vida, y lo otro es una cuestión de gusto y de profesionalismo, así que lo podemos llevar paralelamente sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿qué repertorio se va a elegir para este aniversario? Bueno, seguramente vamos a hacer el tango cordón de Chico Nobarro, vamos a hacer afiches y por ahí algún otro más. ¡Gracias!